Los habitantes del municipio de Tami ahora cuentan con seis nuevas especialidades médicas en el hospital local. Ginecología es una de las más importantes, permitiendo así que los partos se registren allí y no en hospitales de otras ciudades en donde por años debieron nacer los hijos de este municipio. Lo que para muchos ciudadanos podría resultar común para los habitantes del municipio de Tami es una necesidad cumplida. Contar con atención médica especializada en campos como pediatría o ginecología. Recientemente se dio inicio a la atención de pacientes con seis nuevas especialidades médicas en el hospital San Antonio. Tener estas tres especialidades para nosotros ha sido, mejor dicho, de gran alegría. Una de las más aclamadas era ginecología, pues por la inexistencia de este servicio las mujeres debían trasladarse a hospitales de otros municipios para tener sus hijos. Ahora se atienden cesáreas y partos naturales. El hospital San Antonio de Tami puede prestar el servicio a las especialidades y facturarla y cobrarla a cada una de las EPS de aquí del municipio de Tami. Día a día hemos podido tener niños nuevos acá naciendo, ir al hospital y ver cómo cargamos esos bebecitos que están naciendo, que son tan meñonatos. Una de las ventajas de contar con este nuevo sistema es que los pacientes ya no tendrán que trasladarse hasta otras ciudades y en el hospital local pueden encontrar la atención especializada. A la noticia de nuevas especialidades médicas se suma el plan para dotar de equipos médicos y de una ambulancia para fortalecer la atención a los ciudadanos. Y vamos a empezar porque tenemos unas excelentes salas de cirugía, actualmente todavía tenemos equipos de anestesia muy buenos en el hospital y la idea es que la gente no se tenga que repetir tanto, sino que se atienda aquí en el municipio. A la atención médica especializada se suman las adecuaciones de otros centros hospitalarios para cubrir la necesidad de los araucanos, además de jornadas de cirugías o procedimientos de mayor complejidad, eventos que en cada sesión cubren un promedio de 400 pacientes. Una de las peticiones de los habitantes del municipio de Tami es que también se trabaja en la consecución de equipos médicos para poder atender las enfermedades y urgencias que allí se registran. Es por el momento la información desde Arauca, Mayden González para Enlace 13.